Hola amigos, ¿cómo están? Con esto estamos terminando la ronda número 5, es el turno de Estados Unidos y pues bueno, ha sido un combate difícil para Reino Unido, ha tenido una mala suerte en todos sus combates casi casi en lo último que ha sido del juego, pero bueno, pues ahí estamos, ¿no? Ahora viene China y Estados Unidos para cerrar esta ronda y pues bueno, para comprar vamos a comprar 5 submarinos, un caza y China solamente puede agregar una unidad un error mío, yo no me había dado cuenta que Japón tenía aquí una unidad, por eso es que ataque en Suiyan pero bueno, así pasa, debí estar más atento, pero bueno, vamos con los combates obviamente en China vamos a tratar de avanzar en Inxia con una unidad de infantería y vamos a llevar a los Flying Tigers, deben de quedar con dos movimientos son su tanque de combustible y pues bueno, aquí básicamente ya estamos perdiendo China vamos a mover 3 unidades o 2, 2 unidades a Hupec si no, vamos a mover las 3 porque con 2 no es muy seguro que ganemos ese territorio pues básicamente lo va a retomar Japón luego con Estados Unidos tenemos aquí este ataque vamos a hundir ese transporte de allá, se va a mover nuestro bombardero 1, 2, 3, 4, 5, va a quedar con un movimiento en su tanque de combustible y aquí también vamos a mover este bombardero que se va a mover 1, 2 y 3, va a quedar con 3 movimientos en su tanque de combustible simplemente vamos a hundir ese transporte y eso es todo por el momento de este turno de China y Estados Unidos así que bueno, pues vamos a los combates primero tenemos el de Suijuan así que vamos a colocar aquí nuestras unidades y tenemos un dado a 1, no coloqué los dados, perdón, el rojo lo uso como 3 el negro como 2 y el blanco como 1 así que muy bien vamos a darle y obviamente fallan ahora vamos con un dado negro por favor enfoca y esperemos que falle Japón y no falla bueno, este básicamente parece que es el fin de China así que pues no nos queda de otra nos vamos a retirar, obviamente vamos a dejar esa unidad en Suijuan y ahora vamos con el combate en Jipej ok tenemos 3 unidades de infantería contra una unidad japonesa así se está y tenemos que uno acierta ahora viene la unidad japonesa con 2 o menos quizá con 2 qué suerte ha tenido Japón buen combate, lo están viendo y bueno, eso es el combate en Jipej solamente es un territorio menos para Japón así que vamos a ir al siguiente combate aquí simplemente vamos a hundir este transporte alemán aquí tomamos este territorio y uff le bajamos 2 a Japón así que de 43 se va a 41 ok, 41 y aquí muy fácil hundimos este transporte japonés muy bien ahora vamos con los movimientos de no combate básicamente vamos primero con este caza de aquí se va a mover 1 al oeste de Canadá después se va a mover 2 3 y 4 y va a aterrizar en el portaaviones inglés después nuestro bombardero que hundió el transporte en la zona de agua número 7 se va a mover a Reino Unido muy bien y eso es para el Atlántico ahora nos vamos al Pacífico aquí va a ser muy sencillo el transporte que se encontraba en la 56 se va a mover simplemente a la zona de agua número 57 y también vamos a mover este transporte que va a tomar una infantería del oeste de Estados Unidos y la artillería del oeste de Canadá se va a mover 1 y 2 y va a dejar a las unidades en las Islas Salomonas muy bien ahora parece que eso es todo simplemente vamos a colocar nuestras ah no falta China aquí los Flying Tigers desafortunadamente se tienen que retirar ante la inminente derrota de China se van a mover a Chingai Chinga y parece que ahora sí eso es todo ahora vamos a colocar nuestras unidades sorprendentemente sí vamos a colocar en en el Atlántico un submarino en la zona de agua número 10 y lo que es nuestro casa va a aturrizar en el portaviones de la zona de agua número 56 y los cuatro submarinos también en la zona de agua número 56 aquí tuve un pequeño error se me olvidó mover este destructor realmente no importa de nada lo voy a mover ahora lo quería mover de la zona de agua 56 aquí al contingente lleno de destructores y más unidades aquí en la zona de agua que será 43 46 en la zona de agua 46 muy bien y para China China muy sencillo solamente vamos a colocar nuestra última unidad de infantería en Chingai y bueno pues ahora vamos al recuento de unidades no sin antes confirmar que Estados Unidos está haciendo 38 de dinero este turno muy bien y primero aquí en el Atlántico pues tenemos un submarino en la zona de agua número 10 tenemos en la zona de agua número 2 sobre un portaaviones inglés tenemos un casa estadounidense en Reino Unido tenemos nuestro bombardero estadounidense aquí en China tenemos una bueno los Flying Tigers de una unidad de infantería en Chingai dos unidades de infantería en Jiupeg y bueno aquí de este lado obviamente no hemos movido a nuestro bombardero un bombardero se encuentra en Australia tenía tres movimientos restantes en las Islas Salomonas tenemos tres unidades de infantería una artillería en la zona de agua 46 tres portaaviones con seis casas seis destructores y dos transportes en Wake Island tenemos una infantería Midway una infantería Islas Jaoyanas una infantería en la zona de agua 57 un submarino en la zona de agua 56 un portaaviones con dos casas y cuatro submarinos en el oeste de Canadá tenemos dos unidades de infantería muy bien eso es todo de Estados Unidos y China siguiente en ir es Alemania y estamos empezando el turno número seis mucha suerte Víctor realmente todavía no sabemos quién va a ganar yo creo que tal vez gane el eje pero quién sabe muy bien gracias por ver y nos vemos hasta la otra vamos a ver vamos a ver